Toda la gloria, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde, quiero saludarlos y tener el placer de poder llevarles a ustedes este hermoso mensaje en vivo. Y pues, gracias a Dios por la vida de todos ustedes, mis amados hermanos, por internet, nos congan con su visita. Doy gracias a Dios y les doy la bienvenida a nuestro estudio titulado El Canto del Cordero. Este es el título de nuestra lección para esta tarde, son las seis en punto de la tarde, hoy es día 10 de noviembre de 2016. Y pues, alabo a Dios por la vida de todos ustedes, mis hermanos, y pues, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta transmisión en vivo. Desde la Ciudad de México, aquí estamos transmitiendo en esta pequeña iglesia de los cantares. Amados míos, pues, vamos a iniciar con una oración, como siempre yo también se los pido, ayúdenme a orar, ayúdenme a tener esta relación y esta comunión con nuestro Dios. De tal modo que todos y cada uno de ustedes pueda disfrutar de la hermosa palabra de nuestro Dios. Amados míos, oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, yo quiero darte las gracias, mi buen Dios, por la oportunidad que Tú me das, de llevar este mensaje, esta palabra, al corazón de todos y cada uno de nuestros amados hermanos, que ya sea a través del Facebook o ya sea a través de esta página de Facebook, y estamos llevando, Señor, esta transmisión con este maravilloso lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre Dios, quiero agradecerte por el lugar que Tú me das a mí, de ser el que dé a ellos el pan que se emanó. Para mí es algo que no merezco, Señor Dios, y sin embargo, mi gratitud es mucha, al saber que mi vida te expulsa en tus manos. Yo quiero que Tú toques, por favor, la vida en el corazón de todos y cada uno de mis amados hermanos, que en este momento van a tener el privilegio de sentarse a la mesa, donde el pan ya está servido a todos y cada uno de ellos. Toca sus mentes, toca sus corazones, bendito Dios, y permite que ellos puedan asimilar esta verdad, y que esta verdad, Señor, pueda producir los frutos necesarios en sus vidas espirituales y materiales. Hazlo aquí también conmigo, Señor. Bendítenos. Dame, Señor, dame la unción Tuya, mía, Padre, te lo ruego en Tu nombre, en el nombre de mi Señor y de la Iglesia de Cristo. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos y hermanos, si hacemos un poquito de historia, ustedes podrán recordar que este tema lo estuve manejando varias semanas atrás, no lo he terminado, hay mucho que hablar todavía sobre este canto, así que yo quiero pedirles, mis hermanos, que pongamos toda nuestra atención en este mensaje, en este momento, estoy reiniciando con ustedes, digo reiniciando porque ya lo habíamos visto en semanas atrás. A mí me gustaría compartir con ustedes, amados míos, todavía mucho más acerca de esta palabra. Si ustedes recuerdan la última vez que traje este tema con ustedes, probablemente si ustedes se acostumbran a tomar apuntes, a tomar notas, entonces recordarán que había puesto un monte, luego un valle, luego otro monte, y luego en medio del valle, les dibujé en un círculo un becerro de oro. Abajo, abajo de donde está este valle, y donde está este círculo con un becerro de oro, escribí una balanza donde apunté, comieron, jugaron, y luego arriba, arriba, de donde está el círculo con el becerro de oro, arriba, escribí el nombre del diagrama donde el Señor, con una estatura, en donde ustedes conocen el orden, yo, que va, y ahí, bendito su nombre. Luego, en el lado izquierdo del dibujo, escribí unas tablas de la ley, ilustrando, podando entender que son las tablas de la ley, donde escribí, fuego ardiendo en el monte, por cuarenta días y cuarenta noches. Moisés ayunó por cuarenta días y cuarenta noches, por las primeras tablas de la ley. Luego, en el otro extremo, en el lado izquierdo, escribí, Moisés ayunó cuarenta días y cuarenta noches, por las segundas tablas de la ley. Y en el monte, que está en el lado izquierdo, escribí, padre, y en el lado derecho, escribí, hijo. En donde escribí, padre, les dije, y escribí, Moisés ayunó cuarenta días y cuarenta noches, por una nación idólatra, y para que Dios regresara al campamento. Ahora, déjenme, si ustedes tienen ese cuadro, si ustedes llegan a tener ese cuadro, amado mío, entonces ustedes sabrán que cuando Moisés subió a la cima del monte, y recibió por primera vez la ley, él ayunó por cuarenta días y cuarenta noches. Bueno, ¿qué hizo el pueblo mientras Moisés estaba en la cima del monte? ¿Qué fue lo que hizo? Exactamente, se hicieron un becerro de oro. Así que allí abajo, ellos tenían un becerro de oro, y ellos lo rodeaban, giraban alrededor de él, y lo adoraban. Y a causa de todo esto, mis hermanos, causó un quebrantamiento en el corazón, y pesar de ellos, porque pudieron adorar a un becerro de oro, y miren, después de que Dios había hecho todos esos, obras admirables y maravillosas. Causa un tremendo quebrantamiento en el corazón, amados míos, ver a una nación, quien estarían experimentando en grande manera, la obra admirable del Señor. Sin embargo, ellos no sintieron ningún pesar, ningún dolor, se dieron a la tarea de agraviar a Dios, quien ya los había traído de grandes obras admirables y maravillosas. Así que hermanos, deben ustedes, ellos habían visto su pacto de prodigios. Y pongan atención, cuántas veces Dios había hecho grandes y poderosas obras en Egipto, contra el enemigo, y cómo los había el Señor protegido. Ellos habían sido testigos de todas esas maravillas. Y si no las vieron todos, cuando menos sintieron la presencia del Señor sobre sus puertas, cuando la sangre fue puesta en los vinteres, así que el Padre pasó con esa gloria, acabó, a pesar de que el Señor les dijo, miren, yo los voy a acercar, los voy a proteger, yo voy a estar con ustedes, pongan sangre, pongan una marca de sangre en sus puertas, en sus vinteres, y el ángel de la muerte no hará daño a ninguno de ustedes. Así que hermanos, de alguna manera, ellos fueron, y cuando la sangre fue puesta en los vinteres, el Padre pasó con su gloria, acabó, bendito su nombre, y entonces Dios mandó al ángel de la muerte, para cortar el cordón umbilical, mediante la toma del primogénito del hombre, y las bestias de todos los egipcios. Ellos habían visto la nube y fuego, ellos habían visto abrirse el mar rojo, ellos habían también participado de las aguas amargas, cuando estas fueron dulces, mediante el árbol de vida, y el Señor hizo tantas obras, este era un árbol espiritual que Dios mostró a José, para que lo lanzara en el agua, ellos habían visto y probado el agua de los doce pozos de Edín, y ellos habían probado del fuego, de las setenta palmeras que estaban allí, ellos habían probado el manán en el desierto, ellos habían probado el agua, hermanos míos, esta era la ley que brotó de Obed, todo el camino hasta que llegaron a Edín, y ustedes vieron como bajaron en forma de doce corrientes, una corriente para cada uno de los hijos de Israel, y más y más, ellos habían visto a Dios obrar y moverse, ellos habían visto a Dios vencer al enemigo, aquellos amacicitas, ellos habían visto muchas cosas, y sin embargo, ellos escogieron hacer un ídolo de oro para ellos. Creo que una de las cosas más tremendas, hermanos míos, que nosotros podemos experimentar en este tiempo, es que después de ver tantas obras, y muchas maravillas de Dios, le demos la espalda al Señor. Esto es algo sin paralelo, y sin embargo, lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo lo podemos mirar. Ante la menor provocación que mueve las entrañas de nuestro tonto y enano, leviatánico hombre viejo, nadie puede tocarlo, cuidado, ni siquiera Dios puede tocar a nuestro hombre viejo, y sentimos tanto enojo, cuando Dios de alguna manera, toca la susceptibilidad de nuestro hombre tonto viejo, en el corazón del hombre, y empieza uno a sentir tantas cosas, y uno dice, Señor, Señor, ¿por qué tocas a mi hombre viejo? No te metas con él. Es como veíamos hoy por la mañana. Hoy por la mañana veíamos acerca de cómo defendemos tanto a nuestro hombre viejo, y no nos damos cuenta, amados míos, cuánta necedad hay en nuestras vidas, cuánta necedad, cómo nos portamos, hermanos, cuando alguien no se meta con nuestro hombre viejo. Y efectivamente, mis hermanos, el Señor estaba llevando a esta gente para tocar a su hombre viejo, pero miren, amados míos, nosotros estamos hablando acerca de Israel, nosotros estamos hablando acerca de Elíba, de odio, engañándolos. Así que los israelitas estaban adorando ese becerro, porque ellos habían dicho que no sabían lo que había pasado a Moisés. No sabían. Y vuelvo a repetirle, mis hermanos, a mí me llama mucho la atención este concepto, ¿saben por qué, hermanos? Porque la mayor cantidad de las veces, vuelvo a repetirle, nadie puede meterse con nuestras cosas, nadie debe meterse con mi pobre viejo. Y si tantito Dios lo toca, ¿saben qué? Somos capaces de darle un portazo en las narices a Dios y dejarlo fuera. Y díganme ustedes si no es cierto esto. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús está diciendo ahí en el libro de Apocalipsis, en el 3.20, si no ando mal, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque este versículo se ha utilizado en muchas ocasiones para evangelizar, y miren que encaja perfectamente bien, no hay nada de malo en que este versículo se utilice para evangelizar, pero vamos también a darle el significado más amplio y más profundo de lo que ese texto significa. Simple y sencillamente significa que Jesucristo está fuera de la iglesia. Quiere decir que Jesucristo anda baleando por ahí a ver qué iglesia, qué pastor, qué congregación le permite entrar. Y ahí está, he aquí yo estoy a la puerta, a la puerta de la iglesia, llamándote. Y si tú has usado ese texto para evangelizar y ya has dicho a la gente, mira, mira amigo, amiga, vecino, déjeme decirle lo que dice aquí la Biblia. Dice Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Ábreme y yo entraré aquí. Hermanos, discúlpenme, no vengo bravo, simplemente quiero decirles por qué no mejor, como decía yo en la mañana, hablando de teoría y práctica. Por qué no empezamos abriéndole nuestro corazón a él primeramente con eso de que hay cristianos que viven, hablando de hombres y mujeres, cristianos que viven en una religión cristiana y dicen, déjame vivir mi vida religiosa como yo quiero. Yo busco a Dios como a mí me da la gana y no se metan conmigo y me digan cómo y de qué manera debo hacerlo. No me digan que debo perdonar, no me digan que debo dejar de odiar, no me digan que debo amar a esa persona que tan mal me cae, no me estén diciendo que ame a esa persona cuando me ha hecho mucho daño, no me digan cómo debo hacerlo. pero es que no soy yo amados míos, es la palabra, es la voz de Dios hablando a tu corazón diciendo, ábreme, ábreme y yo voy a entrar por mi ley, voy a entrar por mi Torah, voy a entrar por mis mandamientos, ábreme. Entonces, por eso les digo, la nación de Israel, de alguna manera, Dios tuvo que haberle hecho saber a ellos que Moisés había subido para recibir las tablas de la ley y las ordenanzas que Dios tenía para ellos. Así que de alguna manera ellos tuvieron que haber tenido una revelación y visión procedente de Dios para ellos, pero tan pronto como supieron que Moisés iba a bajar, iba a bajar con esas diez leyes, con esas diez ordenanzas, con esos diez mandamientos, rápidamente hicieron un becerro de oro, el cual ni anda, ni oye, ni habla, ni caciga, ni juzga, ni hace bien, ni hace mal, y dijeron, este Jehová nuestro Dios. Espero que estén entendiendo el concepto. Se hicieron dioses, se hicieron un Dios y para colmo de madre esculpieron en ese ídolo las cuatro letras del mundo y dijeron, este Jehová, Yahweh, este es para nosotros. Miren hermanos, cuando una persona inventa un ídolo de madera, de yeso, de plata, de oro, de bronce, lo que quiera, de barro, lo hace porque no quiere tener un contacto directo con Dios y forma su propio Dios, forma su propio Dios y le dice, tú eres mi Dios, no te metas conmigo, yo sé que no hablas, no oyes, no escuchas, no juzgas, no criticas, ni nada, por eso te estoy llamando, tú eres mi Dios, de aquí en adelante yo te acepto como mi Dios, porque tú no eres nadie para gobernar mi vida. Así que de alguna manera ellos sabían cómo iba a estar el asunto y rápido dijeron un Dios, pero miren amados míos, esto está en Éxodo 32.1 Pero esto solamente era una excusa, algo para disculparse porque en la cima del monte estaba todo ese fuego, amados míos, déjenme decirles, ahí estaba la cima del monte y se veía hermanos como el fuego resplandecía cuarenta días y cuarenta noches tuvieron el testimonio del fuego, bendito su santo nombre, tuvieron el testimonio del fuego que estaba ardiendo ahí arriba en la cima, eso les daba a entender que la gloria del Señor estaba trabajando en la vida de Moisés para que él llevara a ellos la bendita ley Torah de Dios, para que ellos abrazaran, abrazando esa ley, abrazaban el nombre de Yahweh, bendito su nombre, pero ellos solamente buscaban un pretexto, así que los israelitas habían tenido un ataque del Eliatán que había ocasionado odio hacia su creador que parecía tan atractivo y tentador que engañó a la gente, hermanos, yo empecé a decirles que ellos hicieron ese becerro y cuando se formó la historia judía dice que tenían imitadores, tenían imitadores o tenían imitados los rostros de león, de hombre, de buey y de águila, así que yo les dije la última vez que hablé con ustedes sobre esto, les dije ese becerro de oro tenía cuatro cabezas, era como las criaturas que veíamos el domingo cuando les dije una criatura, cada criatura tenía cuatro cabezas, cada una de ellas, así que el becerro de oro, fíjense bien, mucha gente lo ilustra solamente como un becerro porque dice la Biblia un becerro de oro, pero no saben que era una criatura con cuatro cabezas, esta cosa que ellos pidieron era un becerro hecho con todos sus ajes y hojartas que ellos llevaban que se habían traído de Egipto y en cuanto yo tenga un respiro miren tengo la tarea de ir con ustedes y hablarles acerca de todo este asunto porque yo les dije y espero poder cumplirles un día voy a hablar a ustedes sobre la prohibición que Dios tiene de que los hombres y mujeres y mayormente los hombres usen areches o se hagan perforaciones o hagan cualquier otra piercing y cosas como estas y que se corten el cabello y que se hagan araños y tatuajes y me acuerdo que aquella ocasión les dije voy a darles un estudio con el tema de lo sagrado del cuerpo así que no crean que porque ustedes tienen su cuerpo y porque su papá y su mamá lo engendraron ustedes son dueños de ese cuerpo y pueden hacer con él lo que quieran así que miren amados míos tengo que hacerles a ustedes un recordatorio y trataré de hacerlo lo más pronto sea posible es algo contaminante que no es tanto y saben una cosa todo empieza con un simple punto u oradación todo empieza con un punto o una oradación y ustedes no me ven ni deben de ver a ninguna pastora y esas profetas o esas apóstolas que surgen con sus grandes alejotes cuando hemos visto a la hermana Graciela o a la hermana Jim usarlo a veces nunca ¿por qué? porque simplemente la Biblia dice que no debe de haber nunca algo que atraviese su cuerpo y deje un hoyo para que estos espíritus entren en él ¿saben qué son todas esas oradaciones? ¿saben qué es lo que pasa cuando un joven se tatúa o una jovencita se pone sus aretes y se pone sus pies en las orejas o en la lengua o en las narices y las cejas y cualquier lado ¿saben qué pasa con esos agujeros? son agujeros por donde entran demonios por donde entran espíritus malvados malignos violentos por eso las iglesias de hoy en día están mal en peor de muy mal en peor y encontramos pastores y pastoras que hasta se ponen a hacer estudios sobre no le hagas caso a esos tontos predicadores que dicen que no te debes cortar el cabello ¿dónde dice la Biblia que no te cortes el cabello? ¿dónde dice la Biblia que no te hagas un par de aretitos aquí y eso y aquello y hacen estudios y ¿saben qué? la gente rápido se va por ahí ¿saben por qué? porque la verdad no es popular es más popular la mentira así que hermanos hermanos quien fue oradado quien fue cortado y llegado por mí yo puedo luchar contra esos espíritus así que usted hermanos simplemente dele gloria a Dios si usted nunca sus padres su madre nunca le hizo una oradación en sus orejas y si lo hizo hermano usted necesita venir para ungir esos esos agujeros en sus orejas yo lo hice hace muchos años unos 6 años no creo no sé cuándo pero empecé a poner aceite de unción en sus orejas así que hermanos tan pronto como yo pueda hacerlo yo quiero revisar con ustedes y hablar con esta juventud y decirles que esto está muy malo y esto es algo que necesita ser conocido alrededor del mundo lo que estoy hablando ahorita es necesario que sea hermano mío difundido este mensaje si usted tiene la capacidad si usted y usted que me está escuchando por Ustrim y me está escuchando a la vez en forma simultánea por el Facebook ahorita yo estoy transmitiendo por ambos lados pero hermano yo le pido le suplico en el amor del Señor comparta este mensaje compártalo porque es necesario que muchos cristianos y cristianas oigan esta palabra esto es algo muy delicado por eso las iglesias hermano están llenos de demonios disculpenme pero es la verdad no puedo decirlo de otra manera así que hermanos míos yo voy a decirles porque ellos no deben moradar sus cuerpos y ustedes hermano pueden recibir todos estos estudios y voy a apurarme a hacerlo voy a apurarme a hacerlo así que nosotros estamos hablando acerca de de diatán introduciéndose en nuestro medio y esta vez hermanos míos él está arrojando sus flechas de odio en contra de Dios la gente en lugar de buscar a Dios está odiando a Dios y todo ¿por qué? porque Dios habla de desarrollo moral porque Dios te está diciendo saca de ti todas aquellas cosas saca de ti todo aquello quita esto de ti quítalo échalo fuera sácalo de ti y ¿saben qué? hoy en la mañana hablábamos de los de las propiedades de Leviatán ¿verdad? del hombre viejo y le dije que tan pronto como Dios empieza a extender sus dominios y empieza a poner el dedo gordo de su santo pie sobre los terrenos del hombre viejo se va a armar la guerra hermano se va a armar la guerra así que cuando nosotros estábamos diciendo abajo a las profundidades fuimos atacados por el odio de Leviatán y como familia en contra de los hermanos y hermanos en el Señor y la gente hermanos míos nunca deja de asombrarme algunos de ustedes que se encuentran el día de hoy probablemente hermanos míos aquí frente a mí a ustedes estén frente a su laptop su computadora o lo que tengan ahí tienen una actitud de hermano mayor dentro de ustedes pero miren santo yo voy a decirles algo el mismo dedo la misma pluma que fue hundida en el amor del Padre y escribió los mandamientos en la cima del monte Sinaí es el mismo dedo que tapó con amor y escribió en el colvo un mensaje de amor y perdón para aquella mujer que la llevaron arrastrando durante su presente que había sido sorprendida en algo de ellos amados si ustedes piensan que van a ir a alguna parte mientras sigan odiando a la criatura o al creador ustedes están muy equivocados ustedes están seriamente equivocados si creen que viven bien delante de Dios teniendo odio acervancia y viendo de reojo maligno a la persona que muchas veces ni la conoces ni sabes quien es y solamente porque te llenaron la mente de tanta basura ahora tienes odio contra aquella persona sea un niño sea un jovencito una jovencita sea un anciano una anciana hermano porque no tienes espíritu de discernimiento ni sabiduría te vuelca sobre aquella persona en un gran odio pero la Biblia nos enseña que cualquier persona que tenga un grano por muy pequeño que sea de odio y que no tenga perdón para sus hermanos no es un cristiano simplemente así que miren hermanos la gente disparó sus brechas hacia arriba y momentáneamente ellos estuvieron llenos de placer de la criatura o de la creación y la gente anda alrededor actuando como si creyeran que van a estar aquí para siempre y ustedes pueden gritar acerca de la gente que por allí no conoce a Dios pero amados míos que hay acerca de los cristianos miren yo no estoy ciego hay muchos cristianos que están justamente haciendo tonterías de muchas cosas o por muchas cosas vaporosas que es decir vanagloriosas vanas y vacías y que hicieron los israelitas estamos en esta historia tremenda ellos le dieron sus aretes a Arón Arón derritió todos esos aretes todas esas pulseras todas esas hojasas que traían en las narices en los labios ustedes creen que es nuevo eso de perforar las cejas perforarse los pezones las mujeres perforarse el ombligo y ponerse aretes ahí en todo dentro de su cuerpo eso viene desde muchos años atrás amados míos son son aspectos demoníacos son aspectos satánicos y diabólicos yo puedo recordar cuando era un niño miren bien mis hermanas mayores iban iban a una iglesia en aquellos años llamada por su sigla ahora creo que ya le cambiaron sus siglas pero la conocíamos como la iglesia de interdenominacional iglesia interdenominacional conocida como inter ahora creo que ya cambiaron la sigla pero eso no importa y una de mis hermanas iba y llegaba con sus aretes muy bonitos quizás no era la forma como el pastor lo hacía pero ahora que yo analizo las cosas hoy en este tiempo yo digo esos pastores nunca nunca volverán a ver y que láctima porque yo veía como llegaba una de mis hermanas pues al fin y al cabo jovencita y llegaba a la iglesia y el pastor iba y le arrancaba a los aretes le dejaba goteando de sangre sus oídos yo recuerdo de eso con Enrique y ella venía enojadísima jamás regresó a la iglesia jamás regresó a la iglesia porque ese pastor le hizo eso a hoy en la actualidad yo le aplaudo a ese pastor y si hubiera continuado ese pastor y todos hubiéramos tomado esa autoridad como pastor hermanos muchas iglesias estarían sanas de tanto de tantos demonios en la congregación a hoy hay tanto libertinaje el pastor es sobornado el pastor recibe soborno recibe cohecho y el pastor simplemente dice no hay problema como decía yo en la mañana no hay problema a Dios no le importa lo de afuera a Dios solamente le importa lo de adentro así a hoy en la mañana estuve dando ese estudio hoy en la mañana estuve por ahí y estuve diciéndoles donde donde dije que el señor no le importa entonces vean tan solo santos yo la verdad ahora no me acuerdo ni el nombre de ese pastor era un niño pero me acuerdo de él era un hombre alto rebordete igual que yo de peloncita y recuerdo que a todas las muchachas les arrancaba los areques no le importaba que se fueran sangrando de las orejas y yo digo ese pastor ha de estar entre los guerreros grandes y poderosos que se dio porque puedo pensar que ella murió y ese es el tipo de pastores que hoy en día hacen falta me acuerdo cuando la hermana Graciela daba su testimonio la hermana Graciela nuestra amada espiritual y dice que llegó su sobrina para cumplir porque cumplió sus 15 años y llegó la muchachita los 15 años verdad y le dijo tía usted me va a tener 15 años la señorita con esta cara de dulzura como siempre la tina le dice claro hija claro que sí ahí llegó la muchacha para no sé no me acuerdo si le cantaron un himno lo callecido y entró por el pasillo pomposa y elegante y la hermana vio que venía escotada venía descubierto su vestido de 15 años estaba muy escotado verdad sus hombros su pectoral y la espada y la hermana le dijo espérate ahí un hombre que estaba por ahí con una chamarra no muy limpia que digamos pero no muy limpia pero al fin y al cabo ese hombre estaba ahí en el centro y le dijo la señorita préstame tu chamarra y le dijo préstame el hombre el hombre le dijo hermana tiene varias semanas que no la lavaba no importa y se bajó y le puso la chamarra le cubrió todo lo bello y hermoso de su vestido de todo sus adornos que le traía el vestido y sus aplicaciones y todo todo quedó cubierto con la chamarra y le dijo la señorita quieres así te voy a hacer esos 15 años y si no quieres mira date la media web usted va y yo también los invitaron vayan a donde busquen y era su sobrino yo una vez bueno mi esposa me está me está recordando algo yo recuerdo un muchacho 14 no 15 16 años me compre mi pantalón de la moda a la cadera a la cadera yo sentía que era el más guapo de todos en el mundo entero me vio la señorita y me dice ven acá hijo si señorita claro me dice me dice oye en tu casa no hay espejos hijo le digo si hermana tenemos como 5 o 6 espejos pues usa uno para mirarte ya viste como te ves con ese pantalón a la cadera si a una mujer se le ve espantoso horrible horripilante ahora imagínate tú como hombre usando ese pantalón a la cadera yo sentí que no sé ya ni me acuerdo llegué a la casa llegué a la casa ah pero déjeme decir cuando mi madrecita me dio ese pantalón me dijo hijo te ves hermoso te ves divino que se cuiden las muchachas porque mira como vas vestido te ves hermoso hijo y cuando entonces la señorita me dijo otra cosa yo dije mi madrecita me mintió mi madrecita me mintió llegué a la casa sin más ni menos él me quiso el pantalón y le digo madre usted me mintió porque la señorita me dijo esto y esto y esto mi mamá se quedó solamente guardando me acuerdo que tomó el pantalón lo ajó y lo echó a la basura gracias a Dios por ese tipo de pastores y pastores que nos llevan a vivir una vida de gratitud y hoy en la mañana hablaba de cambio y ahí nos quedamos si Dios quiere mañana continuamos pero estábamos hablando sobre el cambio porque no queremos cambiar porque nuestro hombre viejo toma control y conviene de ser vida y nos dice yo no quiero cambiar así que o te vas con tu Dios o me aceptas a mí como tu gobernador y lo que mucha gente hace como cristianos aceptan el gobierno del hombre viejo en lugar de aceptar el gobierno de nuestro señor Jesucristo y sus hijos así que hermanos míos déjenme decir por eso todas las cosas están ahí como andan ahora así que miren que es lo que ellos hicieron usaron sus propios aretes y todos sus adornos y con esto con eso hicieron en el becerro de oro y si ustedes notan amados míos ahí en éxodo 32 1 si ustedes notan los sildaditas dijeron que les hicieron dioses que fueran delante de ellos fíjense bien y en éxodo 32 versículo 4 cuando el becerro de oro emergió ellos dijeron estos son tus dioses ellos te sacaron de la tierra de egipto pero por qué dijeron estos son tus dioses eran maridos ah eran maridos díjate bien no estás pensando por lo menos ya estás sintiendo curiosidad que cosa les dije era un becerro con cuatro cabezas una cabeza de león una cabeza de bue una cabeza de águila y una cabeza de hombre y dijeron estos son tus dioses y saben de dónde salieron esas imágenes por qué le dijeron estos son tus dioses porque eran los cayó ofán y galgal que no que no que se levantaron en contra de dios que se levantaron en contra de jehová dios en las tres creaciones anteriores a la nuestra con padre en bandar madre en bandar y abadón así que dijeron estos son tus dioses fíjense a quién escogieron por dioses a los que pelearon contra jehová y desfiguraron al hijo de dios cuando descendió a la misma y dijeron estos son nuestros dioses sabes quiénes prefieres tú que sean tus amigos la gente en el grande sabes quiénes quieren que quieres que sea el esposo de tu hija o de tu hijo las mujeres y hombres paganos y esos son tus mejores amistades pero acompáñate de un cristiano que siempre habla de cristo y verás que todo mundo lo va a odiar todo mundo te va a odiar yo recuerdo mucha gente todavía que dice ay si vas a buscar un trabajo y si te piden ahí en la solicitud de empleo si te dicen religión pon católico pon católico y verás que te dan el trabajo dice la palabra de Dios el que se avergonzara de mí en medio de esta generación la golferina yo me avergonzaré también de ustedes por toda la eternidad así que entonces mis amados hermanos cuando ellos dijeron que esos serían sus dioses ellos se referían al león al hombre al águila y al güey fíjense bien y a ellos a ellos les encantó les gustó así ellos adoraron al deserro de oro con sus cuatro rostros imitados imitados porque ustedes saben de donde vienen estos rostros así que ellos se sentaron a comer a beber y jugaron todo el mundo se había vuelto ya loco todo lo que ellos querían hacer es comer y jugar y esa palabra jugar en el original es muy interesante porque es una raíz primaria que significa reírse ruidosamente con alguien o burla y por implicación jugar reír burlarse hacer deporte así que todo el tiempo en todo en todo el tiempo que ellos lo hacían se estaban burlando de escadio hacia el creador haciendo toda clase de cosas viges que van junto a este tipo de asuntos idolátricos y saben que hacían déjenme decírselos ahí en el monte ahí en el monte estaba el fuego de la gloria del señor dando a entender que Jehová Dios me dijo su nombre estaba trabajando en la vida de Moisés para que Moisés les llevara la santa y perfecta ley Torah de Dios esa santa y perfecta ley Torah de Dios no es aquella por la que Jesús murió en la cruz del Calvario esa es otra ley llamada ley ceremonial por la que Jesús murió en la cruz y cumplió con toda la ley pero esa era otro tipo de ley la ley moral y ahí veían el fuego fíjense ahí veían el fuego y cuando y cuando tomaban a las mujeres para hacer inmundicias con ellas se volteaban hacia donde estaba el fuego para que el señor Jehová mirara sus inmundicias y se carcajeaban y se reían otros tomaban vino alcoholizándose y todo aquello y vivaban en el nombre de Jehová como un desafío una rebelión hermano ustedes pueden pensar que solamente se trató de hacer el becerro ya no hermanos míos están ustedes de una visión muy corta ellos hicieron todo tipo de lascivia todo tipo de homosexualismo y lesbianismo porque ya estaban embotados de los sentidos pero todo lo hacían mirando hacia donde el fuego brillaba en una demostración de decirle mira Jehová esto es lo que hacemos mira y tú qué y se abrazaban a las cuatro cabezas del becerro de oro y decían este es nuestro Dios estos son nuestros dioses y no tú que estás allá como usted dándole y dictándole no sé qué tontería esto es algo hermanos que no me gusta hacerlo o decirlo pero tengo que expresárselo para que ustedes puedan tener consciencia de las cosas y que sepan y que muchas veces también nosotros lo hacemos lo hacemos cuando se trata de ofrendar cuando se trata de diezmar cuando se trata de venir a la iglesia háblenle al pastor y díganle que hay una película muy buena mientras se le está predicando díganle que me hable y yo les platico cómo estuvo esta película bien buena no fui a la iglesia estoy aquí o si no simplemente dicen aquí está el dinero y no te lo voy a dar no te lo voy a dar es más voy a comprar eso y aquello voy a comprar tontería y hazle como quiera es mi dinero es mi tiempo con mi tiempo yo hago lo que quiero si no quiero ir a la iglesia no voy si no me quiero conectar al internet no me conecto y se acabó y así de sencillo cuidado mis hermanos cuidado porque esto de jugar es algo libre así que cuando Monser bajó del monte y cuando vio todo lo que allí estaba sucediendo él quebró las tablas de la ley la ley quebrada al pie del monte fue entonces cuando Monser fue y el culo por cuarenta días para que Dios regresara al campamento ¿cuántas veces oró y ayunó Moisés cuarenta días cuarenta noches tres veces? ustedes pueden pensar que no me lo hizo una vez y se los estoy demostrando la primera vez fue para que Dios desviera las tablas de la ley la segunda ocasión fue la segunda ocasión fue para que Dios regresara al campamento y la tercera vez volvió a ayunar otra vez cuarenta días para que Dios le diera las otras así que fueron tres veces y está tan claro en su vida así que hermano fue entonces cuando él ayunó entonces para que el Señor regresara al campamento miren hermano todo está en su vida Dios le dijo a Moisés que les quitara sus ornamentos y eso está en Éxodo treinta y tres cinco así les fueron quitados y Moisés levantó su tienda y esto también sucedió hermano antes de que pueda construido el tabernáculo y él llevó su tienda fuera del campamento o sea Dios Dios no le permitió a Moisés que viviera cerca de él o sea el Señor le dijo si quieres que yo camine contigo y te llega a la tierra prometida sabes que desmantela tu campamento o tu tienda y salte Sharmahamal salte dentro así que Moisés sacó su tienda así les fueron ellos quitados así que entonces eso está en el versículo cinco y Moisés levantó su tienda y él llevó su tienda fuera del campamento Dios no había descendido a la tienda de Moisés cuando se encontraban dentro del campamento Moisés tuvo que salir del campamento y Dios le había que bueno y Dios había querido borrar a toda esa así que Moisés ayunó díganse bien escuchen Moisés la coro y ayunó por cuarenta días por la nación antes de eso él había ayunado y orado cuarenta días y cuarenta noches para obtener la palabra luego cuando vio que el Señor le dijo salte quita tu campamento del medio de ellos a veces tú quieres estar cerca de la persona que odia a Dios sabes que lo odia sabes que odia el Evangelio odia la sangre odia la no quiere tener ninguna relación con Dios y exactamente ahí es donde quieres establecer tu casa cerca del pulanito del venganito de esta persona sea quien sea pero si yo te dije salte de él platicaba con una persona en estos días y me decía estoy estoy levantando una iglesita en tal lugar pastor me estaba diciendo pero ese lugar hermano está lleno de la feor inmundicia que hay en ese colón y le dijo le dije y usted está segura de que ahí es donde Dios quiere levantar su santuario y ya el pastor no me diga eso nunca lo había pensado pregúntele al Señor dígale si es ahí yo le hablaba acerca del respeto que Dios tiene sobre los territorios de Satán y como Satán también tiene respeto a los territorios de Dios dice hermano eso yo no sabía puede enseñarme dije claro que sí con mucho gusto así Dios le dijo a Moisés saca tu campamento de aquí y miren déjeme decirles mientras Moisés pensaba vamos a imaginarlo así mientras Moisés pensaba Señor pero como me voy a ir es mi gente yo los traigo desde Egipto como los voy a dejar como los voy a abandonar entonces cuando 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 Moisés pensó y razonó de esta manera simple y sencillamente el Señor dijo bueno no hay ningún problema no te salgas yo me salgo de ti y el Señor se pone entonces Moisés viendo que sin el Señor no podía hacer nada desmanteló su tienda se fue lejos de donde ellos estaban haciendo sus aquelarres sus orgías y sus blasfemias y entonces ahí el Señor regresó fíjense bien y el ayuno otros cuarenta días y otras cuarenta noches para que el Señor regresara al campamento y no abandonara a esa noción aquí hay muchas cosas que puedo enseñar a mis hermanos a veces como pastores cometemos errores y decimos sabes que tú no puedes estar aquí en iglesia tú no puedes estar porque me va a contaminar a todos los demás eso es un pastor flojo que no quiere trabajar con aquella persona ese es un pastor flojo que no quiere trabajar en oración en ayuno en consejería con esa persona en particular pero el Señor en este caso nos muestra lo que precisamente hizo Moisés Moisés pudo haber dicho sabes que el Señor destruyelo destruyelo es más el Señor pensó en destruirlo pero Moisés hizo el papel de un excelente pastor se puso a orar y a ayunar cuarenta días y cuarenta noches por su congregación diciéndole el Señor regresa al campamento por favor así que hermanos Moisés ayunó y oró por cuarenta días por la nación antes de eso él ya había ayunado ya se lo dije luego oró y ayunó cuarenta días por una nación rebelde y no la tra que no pueda borrar de la paz de la tierra wow entonces él regresó al monte otra vez con el con el arca y cuando el tabernáculo fue construido las tablas de la ley quebrada fueron luego colocadas en el arca del hijo que Bethalé había construido esto lo ven en éxodo veinticinco dieciséis el arca del padre fue construida por Moisés Bethalé construyó el arca del hijo así como las otras piezas del mobiliario en el tabernáculo de Moisés está tan claro en todo capítulo treinta y uno versículo uno a once así que Moisés construyó el arca que él llevó a la cima del monte la segunda vez para recibir las tablas no quebradas de la ley ahora ya les he enseñado hermanos míos que un arca iba en medio del campamento cuando marchaban y otro otra iba adelante y cuando ellos hermanos causaron que las tablas de la ley fueran quebradas al no haber sangre de expiación cuando ellos habían quebrado al hijo por así decirlo entonces Moisés tuvo que salir del campamento espero estar dejando la secuencia de la historia en el orden correcto Moisés tuvo cuarenta días para recibir la ley por primera vez luego él tuvo cuarenta días más de ayuno y oración por una nación corrupta totalmente él ayunó otros cuarenta días cuando recibió la ley por segunda vez ahora hermano que esto esto es de asustar tan solo en pensar que un hombre como Moisés quien había llevado a cabo todo ese ayuno y que había tenido todas esas experiencias increíbles al final él se perdió esta es la moral miren así que no se viene de soberbia hermano no se vienen de soberbia pensando que ustedes son lo máximo y que Dios no puede hacer nada si tú no estás y que Dios no va a dar un paso si tú no primero das el paso que él quiere ver en ti más nos vale hermanos entender nuestra posición y la posición de Dios más nos vale aceptar la posición que Dios nos está dando y por encima reconocer la posición que Dios tiene así que hermanos así que no se viene de soberbia y diga que no puede fallar no diga nunca es que yo no voy a fallar yo nunca puedo fallar si ustedes pueden fallar y si no se comportan o se portan bien hermanos míos eso es lo que va a pasar con ustedes ahora veamos otra escena veamos otra escena ahora bien aquí están nuestras escenas recuerdan ustedes que les he estado hablando en otras ocasiones sobre un cuadro sobre un cuadro que ya se los está espero que ya se los esté haciendo popular en nuestro caminar con el Señor espero que recuerden y ahora déjenme mostrarles solamente aquí aquí tenemos por ejemplo voy a escribir pacto de sangre aquí también voy a escribir lo mismo pacto de sangre así que voy a ir un poquito a prisa para que ustedes puedan copiar las cosas que necesitan copiar y luego aquí tenemos agua amor aquí vamos a escribir aquí agua amor y solamente voy a escribir ya no voy a dibujar trono de la gracia voy a escribir aquí porque ustedes ya se están familiarizando con esto trono de la gracia y recuerden ustedes que ahí en el trono de la gracia está el arca del pacto y luego abajo también abajo vamos a escribir todos tronos de la gracia aquí otra vez aquí tengo trono de la gracia ahora ya les dije voy muy prisa estoy tratando de escribir así para que ustedes espero que me sigan aunque no se alcance a ver muy bien en la cámara luego aquí tenemos por ejemplo luego aquí tenemos la estatura del Señor Jesucristo tenemos una flecha que marca hacia arriba otra flecha que marca hacia abajo y aquí estamos hablando del Calvario aquí estamos hablando de este Calvario como ustedes ya lo han visto así que ahora déjenme mostrarles porque quiero que vean otro aspecto bien ahora observen aquí está nuestra senda aquí está nuestra senda vean esto esta es la senda y estoy hablando de esta senda y aquí está la cruz de la misericordia y también el pacto de sangre nosotros hemos tenido un nacimiento amados míos de la palabra y estamos hablando específicamente de la palabra Amar de la palabra Amar es aquella palabra que fácilmente entendemos acuérdense les he hablado sobre la palabra Amar y la palabra Dabar y este es un nacimiento básicamente de teoría por eso por eso tenemos miren déjenme mostrárselo hasta donde tenemos márgenes en aquella se ve ahí no me mueve porque si no se mueve todo acuérdate que son los caminos ok se ve aquí un poquito ok ok ah wow esto falta donde dice el pacto de sangre el pacto de sangre mira ayúdame un poquito espérame espérame para que nuestros hermanos también puedan consultar voltea no la mueva solamente desde abajo desde abajo como que la gira hacia allá para que todos los hermanos están viendo por por hay otro ahí tú lo ves ahí está ok gracias ahora para nuestros hermanos que están a través de facebook aquí tenemos el cuadro completo aquí tenemos el cuadro completo ahora quiero que vean ustedes hay así déjalo un poquito para poder hablar con los hermanos aquí tenemos por ejemplo voy a dibujar voy a dibujar una vez que ya lo vieron espero que lo estén apreciando porque voy a borrarlo voy a borrar una parte solamente este de aquí un ángulo solamente para poder escribir algo que para mí es importante ahorita por ejemplo por ejemplo en las mañanas estamos estudiando sobre el desarrollo moral ahora vamos a verlo aquí vamos a ver aquí en esta balanza es muy importante que ustedes puedan entender bien lo que van a escuchar aquí por en un lado tenemos lo que es la teoría como ya lo hemos venido aprendiendo y aquí tenemos lo que es el desarrollo moral también la teoría lo tenemos entendido como educación espiritual desarrollo moral lo entendemos como práctica ahora quiero que observen aquí quiero que observen cuántos de ustedes digo espero que ustedes comprendan mi lenguaje como estoy hablando cuántos de ustedes han tenido y lo digo en el buen sentido de la palabra lo digo de verdad en el buen sentido cuántos han tenido esta jactancia y estoy también usando la palabra jactancia a lo mejor la cambio por satisfacción satisfacción de haber entendido bien la palabra de Dios ¿sí? muy bien saben que es ese gusto saben que es esa satisfacción esa satisfacción como pueden ver es lo que estoy hablando aquí sobre la palabra ahumada esta esta palabra ahumada es aquella aquel sermón aquel estudio de la palabra que ustedes entendieron a la perfección ¿sí? entonces esto es ahumada es decir palabra teoría palabra teórica pero cuando ustedes vienen al otro lado se van a encontrar con el ahm con el dabar con el dabar esta palabra dabar es aquella que no entiende aquella que no lograron entender ¿cómo van a llegar a la comprensión y al entendimiento del dabar? a ver si del dabar ¿cómo? practicándolo ¿vieron eso? a ver si lo estoy dejando claro entonces aquí es donde entra todo este concepto de lo que estoy diciéndoles y este es el nacimiento básico el nacimiento básico de teoría así que nosotros tuvimos un nacimiento de experiencia de agua con el amor de Dios como lo están viendo ahí bueno ya lo borré donde decía agua amor y hemos estado aquí abajo ahora vamos subiendo a lugares altos y a derritir el reino del diablo es decir a traer guerras y batallas en los lugares aptos en los lugares altos donde vamos a ir a batallar y pelear contra todos estos diarios ¿quedó entendido mi hermano? bueno ya ya la os dice ¿está bien? ok perfecto gracias ok así que entonces amados míos es tan importante entender cómo cómo estamos percibiendo el el conocimiento de la palabra de Dios así que davar perdón ahumar ahumar es simple y sencillamente esa teoría es muy fácil entender la teoría pero más difícil es el davar y el davar es aquello que corresponde a la práctica así que hermanos ¿cuál piensan ustedes que sea la fuerza más controladora del davar y el reino de satán dentro de ustedes? ¿cuál es el sentimiento más fuerte que tienen? un sentimiento prevaleciente entre la entre la humanidad es la tristeza vean un sentimiento prevaleciente entre la humanidad es la tristeza ah y se presenta de diferentes maneras por ejemplo ustedes no codician si no sienten primero pena por ustedes mismos y se sienten tristes porque están esperando una gran situación que en primer lugar Dios no ha señalado que ustedes van a decir y empiezan la tristeza ahora vamos a ver un poquito más sobre esto en nuestra próxima lección ¿verdad? y nosotros estamos hablando aquí acerca de un canto un canto del pacto de sangre así que amados míos espero que ustedes estén aprendiendo mucho sobre esta palabra de Dios así que cuando estamos hablando aquí acerca de un canto del pacto de sangre ¿de qué piensan ustedes que consiste? nosotros debemos tener un nacimiento en este canto ¿cómo fue hecho el pacto de sangre con nosotros? ¿cómo hizo Jesús un pacto? bueno una probada de él fue hecha cuando el Cristo se proyectó a sí mismo en la primera comunión en la comunión que le dio a los discípulos él dijo en pocas palabras este es mi cuerpo que es partido o quebrado por ustedes este es mi sangre que es derramada por ustedes tomen coman y béban porque este es mi cuerpo este es mi sangre del nuevo pacto así que hermanos la traducción en inglés de la escritura dice esta copa es el nuevo testamento en mi sangre pero está tan claro como el cristal en hebreo y esa palabra pacto les he dicho a ustedes que significa verí verí es un pacto absoluto independencia absoluta de toda la creación es decir no pertenecemos a esta creación así que es un pacto infinito eterno irrevocable es un pacto inmutable inalterable incambiable pero porque este es un pacto sin forma pueden decirme y porque este pacto está siempre sin forma no tiene forma caente caente de forma quebrado pan partido y vino vertido así que bueno esto lo vamos a ver si Dios quiere en nuestro próximo estudio adiós de la gloria hermanos míos gracias por estar conmigo gracias porque ustedes son muy importantes en mi vida como pastor sin ustedes yo no sería pastor porque estaría predicando en la pero miren sé que no estoy encerrado en cuatro paredes sé que estoy en el hogar de cada uno de ustedes que me están viendo por internet así que gracias por abrirme las puertas de su hogar gracias por ese aprecio no hacia mí sino a la palabra que Dios quiere que yo les lleve a ustedes así que hermanos no me están recibiendo en un sentido a mí sino en el más amplio sentido es al mensaje a la palabra a la preciosa sangre que queda ahorita en sus hogares que queda ahí hermano cada uno de ustedes salpicado por esa sangre maravillosa bendito el nombre del Señor gloria a Dios por la vida de ustedes mis amados y hermosos hermanos que Dios ponga bendición en ustedes vamos a orar y vamos a decirle al Señor cuánto lo amamos bendito Dios y Padre eterno ahora Señor hemos descubierto tantas cosas que hay en nuestro corazón ahora a través del mensaje Señor sabemos perfectamente que debemos sacar a este desierro de oro con sus cuatro cabezas ahora Señor hemos aprendido que tú has hecho un pacto con nosotros un pacto al mar y un pacto de paz donde tu palabra la Señor va a concluir en llevar llevándonos a convertirnos en la esposa del Cordero de Dios ahora Padre Dios yo te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado Señor de compartir esta palabra y yo te ruego mi bendito Dios que tú arranques de nosotros todo odio toda siniestra toda muerte Señor y toda acervancia todo rencor y odio que tenemos hacia los hermanos de la iglesia Señor por provocaciones que muchas veces Señor ni deberíamos de ponerle atención pero Señor pero cuánto daño nos causa a nosotros el aborrecer a alguien que ni siquiera nos ha hecho un daño y aun cuando así pueda Señor tú nos has dicho que debemos amar y debemos perdonar y nuestro único deber es obedecer tu verdad obedecer tus palabras obedecer el deseo tuyo sin discutirlo sin reputarlo ayúdanos a deshacernos de toda esta carnalidad tan grande en la que nuestro hombre viejo nos tiene sumergidos a causa de que el enviatán controla a nuestro hombre viejo ayúdanos Padre ayúdanos a mirar la verdad de tu palabra y ayúdanos Señor a controlar en cada momento Señor todos estos ímpetos de odio de rencor de resentimiento y falta de perdón ayúdanos mi Dios para que tengamos un cambio en nuestra vida y hagamos lo que tu palabra dice y razonemos como tu palabra o como tú Señor razonarías ayúdanos a amar ayúdanos Señor a perdonar y ayúdanos a caminar con un cambio de vida que lo ruego en el nombre de Jesucristo y ahora y ahora mi bendito Dios y Padre eterno por favor bendige la vida de tus hijos que están Señor siguiendo esta página que tu misericordia que tu sangre maravillosa cubra las vidas de ellos y traiga sanidad Señor en las áreas donde necesiten ser sanados Señor trae la gloria de tu nombre sobre aquellos mis hermanos que pueden estar postrados en alguna enfermedad o que tengan a sus hijos enfermos Padre yo te ruego en el nombre de Jesucristo Padre Dios que traiga sanidad a sus hijos aquellos que estén Señor que estén Dios programados para alguna operación o que estén programados Señor para algún tratamiento Padre antes yo te ruego que tu vayas a sus hogares y traigas sanidad y traigas declaración de que tu Señor estás sanando a sus hijos a la esposa al esposo al Padre a la Madre para que todos reciban de tu gracia de tu bondad y de tu misericordia y ahora Padre Dios yo te suplico y te ruego que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día en que tú vengas con poder y gloria en el arrebatamiento para llevarte a tu iglesia vencedora gracias Jesús amén amén amados míos que Dios los bendiga que Dios los guarde y reciban todo mi aprecio y gratitud si Dios no quiere mañana ocho de la mañana estamos en nuestro estudio que Dios lo bendiga un saludo que Dios y nos hagan y nos hagan que Dios